Diseñar el medio. La línea abierta en una pintura rupestre. El movimiento, la profundidad, la vitalidad están en esa línea abierta. 15.000 años antes de Cristo. Un recurso técnico para expresar y representar algo más allá del objeto. La realidad no es sólo el caballo material, también lo es el espacio, el tiempo y lo espiritual entremezclados en el animal ser. Una línea abierta que seguramente requirió reflexión, prueba, error, experiencia, nuevamente reflexión, durante milenios. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy con igual convicción? La pregunta no es ¿qué podemos hacer con las nuevas tecnologías? La pregunta es o debería ser ¿qué queremos ver, qué queremos sentir, qué queremos mostrar con las nuevas tecnologías? Yergo Seferis, poeta griego, las estatuas no son las ruinas, las ruinas somos nosotros. ¿Cómo estamos desarrollando los que creemos nuevos medios? ¿Puede haber un nuevo medio sin nada nuevo que decir? La tragedia griega, esquilo, sofocles, eurípides, del 525 al 406 a.C., 119 años, un siglo, la técnica teatral, del coro a la incorporación de dos actores y luego tres actores, de la danza, la música y el canto, al diálogo y la acción dramática, la escena, la escenografía, el vestuario, la acústica, los mapas de la era de descubrimiento, la belleza de los mapas, una época en la que hasta los mapas copiados por los espías incorporaban imágenes exóticas de mundos extraños. Las rutas se ocultaban. Los capitanes de los barcos tenían la orden de quemar o tirar al mar las cartas marinas secretas, si llegaran a ser capturados por piratas o corsarios. ¿Quién tiene las rutas de internet? ¿Cuál es el mapa de internet? ¿Qué lugar ocupamos en ese mapa? Los BRICS planean tener su propia red submarina de fibra óptica para tener independencia de la red de Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo se dibuja la neutralidad en un mapa? ¿La geolocalización nos pone en el mapa o nos disuelve? Inmersión, expansión, globalización, barroco, la novela dentro de la novela, barroco, una idea a ser difundida por todos los medios, el dios católico y su santa iglesia, la idea, adecuándose a todas las disciplinas, a todas las culturas, arquitectura, pintura, música, escultura, rito, festividad, literatura, el mundo barroco de la contrarreforma, poder. El barroco acaba de ser descubierto por los anglosajones y lo llaman transmedia, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Wikipedia, como remedio de la voluntad iluminista de acaparar y ordenar el conocimiento humano. Los tubos de pintura y los impresionistas. La fabricación de pintura escala permite la experimentación desatada del impresionismo. La construcción de un lenguaje, el cine, apenas otros cien años. ¿Cómo predisponerse conscientemente para la invención de un lenguaje nuevo? La radio, 1934. Los guitarristas Barbieri, Riviarol y Vivas, ubicados en Radio Rivadavia de Buenos Aires, acompañan con sus guitarras a Gardel que los escucha y canta desde los estudios de la NBC en Nueva York y es retransmitido por Radio Espléndida en Buenos Aires. ¿Cómo tender los puentes creativos entre quienes desarrollan el contenedor y quienes diseñan el contenido? Marx, si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta como un poder extraño, entonces, ¿a quién pertenece? Si mi propia actividad no me pertenece, si es una actividad ajena, forzada, ¿a quién pertenece entonces? A un ser otro que yo. ¿Quién es ese ser? Minujín, simultaneidad en simultaneidad, 1966. Entendiendo los medios. Magnuján, el medio es el mensaje, entonces, diseñemos el medio. Los últimos 30 años, la sensación de vértigo no es otra cosa que un modo de sentir que se está vivo. ¿Quiénes están pensando los nuevos medios? ¿Por qué delegamos ese compromiso? ¿Cómo fomentar el desarrollo de nuevas formas expresivas? Más todavía, ¿cómo descubrir nuevos sentimientos que expresar? Esto no es una cronología, esto es apenas la descripción de un instante. ¿Cuál será el ritual que nos congrega en el futuro? ¿Cuál es la pared? ¿Cuál el pigmento? ¿Dónde y cuándo debemos despegar nuestro dedo untado de color para dejar la línea abierta, el trazo suspendido que exprese este momento de nuestra existencia como sujetos y como especie? Todo esto es apenas un instante. Apagarse. Apagarse para brillar.